¿A quién vais a llamar? Bueno amigos, volvemos con una nueva trairreacción, esta me hace un montón de ilusión. Tres años, tres años han pasado desde cazafantasmas más allá. Y lo recuerdo con total cariño cuando hice la reacción al teaser trailer que grité cuando vi a Lecto 1 y no era para menos. Y cuando se estrenó la película, ¿cómo la disfruté? Para mí una secuela perfecta, nostálgica, mucho toque a Stranger Things, es cierto. Pero ¿qué os voy a decir? Cuando llegó el final y aparecieron ellos, llorando a saco. ¿Qué espero de esta secuela? Secuela que se llama finalmente Ghostbusters Frozen Empire. Y en un momento se iba a llamar Ghostbusters Firehouse, o sea, estación de bomberos. Cambio de título, cambio de fecha, se iba a estrenar en diciembre, sí, el mes que viene se iba a estrenar. Finalmente nos llegará el 29 de marzo. Y bueno, muchas ganas, vuelven los nuevos personajes que conocimos. Ernie Hudson, Winston estará por ahí, qué ganas. Y yo pienso que esta va a ser una secuela que va a formar a nuevos cazafantasmas. Y nuevamente con mucha nostalgia y muchos momentos que nos van a encantar. Porque además, el malo de cazafantasmas, ese que, conocéis, que apaga el interruptor para que salgan todos los fantasmas, hará una aparición por ahí. Eso leí. Así que veremos, veremos, veremos qué ganas, qué ganas. Ojalá que vuelvan a aparecer ellos y volvamos a llenarnos de pura nostalgia porque fue mágico, maravilloso, increíble. No repite el director Jason Reitman estando de productor. Y en un ratito vamos a reaccionar, que son ahora mismo en España, la una y media. Yo digo que el trailer saldrá sobre las tres de la tarde aproximadamente. Bueno, vamos a verlo en inglés. Le damos calla ya, dura casi dos minutos. ¡Uy! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! ¡Nueva York! Winter is coming. ¡Qué nuevo fantasma se nos viene, tíos! ¡Madre mía! Si fuera el regreso de... No, de Gosser. ¿Otra vez? No, no creo. De Vigo, tío. ¿Te imaginas Vigo? ¡Guau! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Que ha llegado aquí! ¡Sub cero! ¡Hostia! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tío. Frozen Empire. Qué fantasma es, tío. Hostia, qué traje más guays, tío. Guau, tío. Pepinazo de tráiler. Pepinazo de tráiler. No me esperaba por nada volver a ver a los verdaderos cazafantasmas. Tenemos nuevos trajes. Tenemos nuevos personajes. Tenemos nuevos fantasmas. Qué fantasma jefe se nos presenta aquí. Que llega con una adormenta de hielo. Hostia, hostia. Hostia, me encanta volver a ver a Bill Murray. A Dana Croyd. A Ernie Hudson. Les tenemos de nuevo aquí. Ojalá que haya cameos. Que esté por ahí Sigourney Weaver también. Que volviese también Rick Moranis. Como Luis Tully. Un poco difícil, pero sería la leche. Me encanta lo que he visto. Hype a tope. Y cargando protones.